bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí vamos entrando lo que es el rodeo de santa catarina mita porque hay varios rodeos pero estamos en el municipio de santa catarina mita departamento de jutiapa ya que muchos pues me estaban pidiendo este vídeo y ahora pues tengo la oportunidad de poder grabárselos y hacer un pequeño recorrido lo que es en la entrada o en la ruta de el rodeo pero después no es una aldea muy grande es una aldea pequeña exactamente no sé cuántos serán los caseríos pero no es muy grande aquí estamos dice bienvenidos a ver el rodeo allá al frente está una casa en forma de castillo también aquí venden mucho lo que es arbolitos ya sea de frutas o de para jardín y es que aquí hay muchos comercios acá estamos lo que es en el kilómetro 152 aquí hay varios lo que es hoteles a veces todo uno cansado o solo a bañarse y ahí puede pasar a relajarse lo que es un ratito acá también estamos llegando lo que es a la curva más peligrosa que puede haber acá en el rodeo esta es la es la carretera o la curva más peligrosa ahorita pues me voy a parquear allá y le voy a contar un poco de la historia acá pues nunca había grabado ya había grabado por lo que eso solo la ruta verdad pero aquí este esta área es el lugar donde más accidentes han habido a veces han habido hasta dos diarios lo que es por la noche o lo que es en el día unas personas pues pusieron lo que son unos troncos por allá porque dije de paso se van los carros y caen lo que es en las casas entonces han habido muchas noticias de este lugar otras personas que sobreviven unas personas que van de al hospital y otras personas pues que fallecen así que este es el tramito más peligroso de al de el rodeo por el cual también hay que tener precaución siempre cuando se anda manejando cuando se anda conduciendo pues anda con la responsabilidad uno de poder llevar el control de su vehículo porque un día pues yo venía lo que es de esta ruta esta ruta va para impala y para agua blanca entonces yo venía de para acá y aquí pues pego un jalón el timón eso dice que a veces lo que pasa que sienten que jalan el timón y ya pues las personas se van derechito para abajo así que esta ha sido la curva del peligro las personas pues ahí le pusieron esos palos para que no se fueran los carros más para abajo eso es terrible eso no es que yo ande poniendo mal esta calle verdad pero que algunas personas pasan por acá que pasen con precaución porque debido a no tener ese cuidado uno pues se va o a lo mejor son partes encantadas que hay espíritus ya de personas así o cualquier cosa no se sabe porque en la carretera dicen que la carretera es siempre encantada por cosas que pasan así que yo les traigo estas imágenes de acá del del rodeo para que ustedes vean pues el lugarcito si esa es una curva bastante bastante encerrada si para allá porque esto allá adelantito donde está aquel carro ahí va para Avivares una aldea pues que estaba un poquito metido allá y así pues no se como viene el rojo claro ahí entonces como baja ahí bueno pues seguimos aquí dice bienvenidos a Avivares San Manuel Chaparrón a cuatro kilómetros está esa aldea de Avivares así que yo me voy a parquear un ratito acá para mostrarles pues un poquito acá con el drone de Avivares un ratito acá de Avivares un ratito acá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperando que les haya gustado. Y esperando pues que me dejen su like ahí. Ya que poco a poco vamos a ir recorriendo las aldeas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima.